Bienvenido al video tutorial de cómo agregar un foro adentro de tu curso en la plataforma virtual de la Facultad de Humanidades. Si ya tienen listo el tema de discusión para el foro, podemos iniciar. Lo primero que debes hacer es ingresar a tu curso adentro de la plataforma virtual. Cuando entres a tu curso te darás cuenta que estará la forma en la que el estudiante visualiza el curso, con los botones, por lo que debemos activar el modo de edición. Esto lo puedes hacer en el botón de la tuerca del lado derecho en la parte superior del curso, haciendo clic sobre ella y seleccionando la segunda opción donde dice activar edición. Cuando esté activa la forma de edición, debes dirigirte al módulo o bloque de aprendizaje donde deseas agregar el foro. En la parte de abajo del módulo que hayas seleccionado, debe estar este signo más donde dice añade una actividad o un recurso. Debes hacer clic sobre él. En este cuadro, en donde dice actividades, debes buscar la actividad de foro. Cuando la hayas encontrado, haz clic sobre ella y dirígete a la parte de abajo de este cuadro y haz clic sobre el botón que dice agregar. Aparecerá esta área para que configures el foro. Lo primero que debes colocar es el nombre del foro. Yo colocaré foro 1 prueba. Después de esto puedes colocar una descripción o una instrucción para este foro. Yo colocaré acá una instrucción. Cuando hayas terminado con la descripción o con la instrucción, puedes dirigirte a donde dice tipo de foro. En esta parte, lo recomendable es que selecciones debate sencillo. De esta forma, los estudiantes podrán tener breves discusiones de un mismo tema en el mismo espacio. Cuando hayas colocado debate sencillo, dirígete adjuntos y recuento de palabras. En esta parte, puedes seleccionar cuántos archivos y de qué tamaño serán los archivos que el estudiante podrá agregar además de su comentario. Es recomendable que el estudiante pueda agregar solamente un archivo y que el tamaño máximo de este archivo no sea más de 100 kilobytes porque es un foro. Cuando hayas terminado con la parte de adjuntos y recuento de palabras, puedes seguir con suscripción y seguimiento. Acá te recomendamos nuevamente que coloques suscripción forzosa para que todos los estudiantes participen de forma obligatoria adentro de este foro. Una vez hayas hecho todas estas configuraciones, dirígete a donde dice calificaciones. Puedes colocar dos tipos de calificaciones. La primera es calificación máxima, donde puedes colocar un punteo máximo para el comentario que el estudiante va a hacer adentro del foro. Esto es ideal cuando el estudiante hace sólo un comentario adentro del foro. Ahora, si consideras que en el debate el estudiante hará más de un comentario adentro del foro, entonces te recomendamos que coloques promedio de calificaciones. Esto significa que si el estudiante hace más de un comentario adentro de este foro, tú puedes colocarle a cada uno de estos comentarios una puntuación del 1 al 3 y para que al finalizar la plataforma haga un promedio de todas estas calificaciones en todos los comentarios que haya hecho y que se le coloque solamente una puntuación por esta actividad independientemente de cuántas veces haya respondido. En la parte de abajo puedes configurar también las fechas en las que se podrá calificar el comentario del estudiante. Si haces clic en limitar las calificaciones de los elementos con fechas en este rango, puedes colocar una fecha de inicio en la que yo dejaré 26 de marzo y colocar una fecha de finalización. Yo colocaré acá 28 de marzo. Esto significa que la plataforma a mí como docente me dejará calificar únicamente los mensajes enviados entre el 26 de marzo al 28 de marzo en estas fechas. Si un estudiante envía un mensaje después del 28 de marzo, la plataforma aceptará el mensaje más no me dejará a mí como docente calificar ese mensaje. Por lo tanto el estudiante se quedará sin punteo por esa intervención fuera de tiempo. Cuando hayas terminado de configurar calificaciones puedes dirigirte a la parte de abajo donde dice guardar cambios y mostrar y aparecerá esto. De esta forma es que el estudiante ve este foro cuando hace clic sobre él. Puedes ver que aparecerá el nombre del foro, aparecerá la fecha en la que fue creado el foro y aparecerá también las instrucciones del foro, que en este caso serían estas. También al estudiante le aparecerá responder. No le aparecerá editar ni enlace permanente. Esto aparece sólo para ti como docente. Él podrá hacer clic en responder y aparecerá esta nueva página en la que él podrá colocar un asunto y en la que él también podrá poner el mensaje que desea colocar adentro de este foro. Abajo de este recuadro también el estudiante podrá agregar un archivo con las especificaciones que tú colocaste cuando creaste el foro, con límite de un archivo y de 100 kilobytes de tamaño por archivo. Una vez el estudiante esté satisfecho con lo que ha colocado para este foro, podrá hacer clic en enviar al foro y se verá de esta forma. Tú como docente tendrás más opciones nuevamente en esta parte y los demás estudiantes tendrán opción sólo para responder el comentario que el estudiante hizo inicialmente. Si te diriges nuevamente a la parte de arriba donde está el nombre del curso y seleccionas en la tuerca desactivar edición podrás ver cómo el estudiante verá el foro adentro del módulo que hayas seleccionado y dónde hayas agregado el foro. Y listo, ya agregaste un foro adentro de tu curso en la plataforma virtual. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de los nuevos vídeos que subimos y recuerda siempre leer la descripción de todos nuestros vídeos. Gracias por ver este tutorial.